Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estoy perdiendo el tiempo Pensando, pensando Más que yo tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya se pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Ay, qué duro este hombre Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estoy perdiendo el tiempo Estoy perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya se pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Muchas gracias Sí, era el hit del verano Quizás, quizás, quizás Un bolero que tiene muchísimos, muchísimos años Y bueno, la verdad que me fue muy bien Pude hacer como más de 30 presentaciones En un mes y medio O sea, miren si ustedes Nos sirvió para crecer El próximo tema Es un tema que tuve la oportunidad De cantar en el estadio En el, perdón Salón del Bicentenario En la Ciudad de Buenos Aires Porque yo pertenecía a una agrupación Que se llamaba Musas Que había, en su momento Había convocado la Secretaría de Cultura De Catamarca Y era un espectáculo integral Donde convocaban a una mujer Por cada género musical Que se hacía aquí en Catamarca ¿Sí? Junto con bailarinas y poesía Y este, este blues Que es de la Memphis Se llama La Última Lágrima ¿Sí? Ese, este blues Tuve la oportunidad de presentarlo ahí Y bueno, la verdad que Fue una experiencia hermosa Después fuimos a Salta Con las Musas Con este espectáculo Y ojalá se vuelva A poder realizar Porque fue una experiencia Maravillosa compartir Con tantos compañeros y compañeras Bueno, La Última Lágrima De un sueño profundo Despertaste ojos La Última Lágrima Por tu cara rojo Lo que no fue Ya nunca será Cierra tus heridas Deja de llorar Abre tus ojos Que ya sale el sol Abre tu alma Que llega al amor Un día cualquiera En algún lugar Tendrás otra oportunidad La gloria fue el beso De una falsa mujer Quedaste en upside Y empezaste a perder Y los amigos Y los amigos Que la fama te dio Todo, todo, todo Desapareció Muy lentamente Se desenredó La telaraña De tu canción No sé si fue magia Canto de caracol Algo bueno Para tu corazón La gloria fue el beso De una falsa mujer De una falsa mujer Que hace en upside Y empezaste a perder Y los amigos Que la fama te dio Todo, todo, todo Desapareció Abre tus ojos Que ya sale el sol Abre tu alma Que llega el amor Un día cualquiera En algún lugar Tendrás otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad